Y gracias a su persona, pues, ¿no? Llegar a este humilde pueblo, ¿no? A través de su persona, ¿no? Que usted nos promociona a los artistas. Y bueno, me siento contenta, ¿no? Y pues vengo desde la ciudad de Huaytara, que es departamento Huancabelica. Huancabelica, cosa delicada. Claro, así somos delicadas. Como buena huancabelicana, una mujer trabajadora, la fulchamba. ¿Cuántos años tienes en el arte, Yanita? Bueno, tengo dos años que vengo promoviendo el arte. Dos años ya en lo que es difundir el canto, ¿con arpa? Claro que sí, con arpa. Con arpa, has realizado esta grabación. Tenemos en esta oportunidad también este producto musical, La Dulzura de Huaytara, Anita Quispe, y el barco musical Los Sensuales del Escenario. Bueno, en esta producción musical sabemos que tienes 12 canciones muy bonitas. ¿Cuáles son los temas que más te solicita el público en los escenarios? Bueno, está sonando la canción Mentiras. Mentiras. Sí, ¿no? Está hecho puño letra por un amigo, de Ronald Córdoba, desde Ayaví, Huaytara. Él es el compositor de esta canción que tú estás promocionando ya en los diferentes canales, en las radios, en los eventos también donde estás presentándote. ¿Tú radicas en Lima o estás en Huancabelica? Radico mayormente en Huaytara, entre Pisco y también aquí en Lima, ¿no? Estás en los dos lugares, entonces, trajinando. El arte es así, ¿no? Te lleva de un lugar a otro. Y bueno, en lo que concierra tu carrera artística ya en estos dos años, bueno, tú te has iniciado de una manera tal vez con el respaldo también de tu familia, de tus seres queridos, o tal vez alguien por ahí ha dicho, pues no, no nos gusta, no queremos, porque tú sabes que el arte es un poco complicado. Es un poco difícil para salir adelante, ¿no? Sin el apoyo de tu familia o del público no podemos salir adelante, ¿no? Por ellos salimos adelante, ¿no? Y agradecer también a mi familia y a aquellas personas que también me han apoyado de alguna forma con su granito de arena para poder llegar hasta donde estoy y seguir avanzando, pues, ¿no? ¿Y qué proyectos para este 2017? ¿Qué es lo que esperamos con Anita Kis? Bueno, este año tengo mi proyecto, voy a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi videoclip, eso está en mis metas, y también tengo varias presentaciones, mi aniversario, ¿no? Y seguir avanzando, pues, ¿no? Claro, ya comenzaste, hay que seguir dándole con mucha fe, con mucha fortaleza y mucha dedicación. Bueno, Anita, hoy llegas para presentarnos dos canciones muy bonitas, nosotros queremos agradecerte por el tiempo, sabemos que estás con todos los preparativos de la presentación de tu trabajo en diferentes lugares, y bueno, de verdad nos da mucho gusto, te deseamos todos los éxitos del mundo, y vamos a dar los números para contactarse, para la gente que tenga interés en tus servicios. Claro que sí, mi número de contrato es 990-738192, numeral 990-738192, para cualquier contrato. Vamos a enviarla antes de despedir esta secuencia, el saludo para todos tus paisanos también. Claro que sí, para toda mi gente linda de Norte Chico, Guaral, y también para Huaycán, para, ¿no? Tenemos mi gente linda de Lizaguirre, también para Pampuna en la Alta, para la gente de Puente Piedra, ¿no? Todos esos familiares que radican de Huaycara, de los 16 distritos de la provincia de Huaycara. Muy bien, ¿y en Huaycara qué cosa? Cuando llegamos a Huaycara, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué podemos degustar? Bueno, Huaycara es una zona turística, ¿no? Bien conocido, inclusive la iglesia de Huaycara sale, pues, es una manera de un solo, ¿no? Es una zona turística donde nos demuestra, pues, sus zonas arqueológicas. Bueno, nosotros estamos gustosos de que de alguna manera también se pueda promover, como tiene que ser lo que es la cultura, lo que es el turismo, y yo creo que los artistas tienen esa misión tan importante también de dar a conocer el trabajo que están realizando. Bueno, Anita, gracias por acompañarnos. Vamos a un pequeño cortecito y luego de ello vienen estas dos canciones maravillosas con nuestra querida Anita Quispe, que nos acompaña en nuestro programa Belleza Andina. ¡Hagamos un brindis por los éxitos de la dulzura de Huaycara! ¡Anita Quispe! Señor cantinero, sírvame una cerveza, queremos lanzarme y aliviar mis penas. Quiero olvidarme de un traicionero, que más te has pagado con otro cariño, ¿Qué más te has pagado con otro cariño? No tengo familia, no tengo amigas, no tengo amigas, no tengo amigas, no tengo amigas, no tengo amigas. Mi corazón llora, mi corazón cumple, no hay remedio alguno que pueda jurarme, no hay remedio alguno que pueda jurarme. Señor cantinero, Señor cantinero, dame dos cervezas, para olvidar a ese ingrato que me hizo llorar, que me hizo sufrir, así lo olvidaré. A veces quisiera quitarme la vida, tal vez con la muerte yo no olvidaría. En mi agonía, mamaré un hombre maldigo, el momento de haberte querido, solo Dios lo sabe que por ti no vivo. Si tú no vuelves conmigo, mi vida será una perdición, iré cantina en cantina, y solo tú serás el culpable. Si tú no vuelves conmigo, mi vida será una perdición, iré cantina en cantina, y solo tú serás el culpable. ¡Vamos, Manuel Castillo! ¡Vamos, Manuel Castillo, coge esas 36 cuerdas! ¡Pica, pica, astuto! Para el señor alcalde de la provincia de Huaytara, Jesús Huarcaya, trabajando por el desarrollo de nuestro pueblo. Y los 16 distritos, Silpichaca, Cucicancha, Guayacueto Armas, Quito Armas, Cuaycará, Zapilla, Otoño, Iarguará, Topo Terco, Narámarca, Córdoba, Güer kafakachas, Santiago de Yocomo, Allá vi, Sanjay Sarico, Satanás de Zahr U. Manitos arriba, manitos arriba. humidity ¡Gracias!